Hola amigos de Bison, hoy tenemos un review de Bandai SH Monster Arts Godzilla Ultima Hola amigos y bueno aquí tenemos a nuestra lagartija favorita a ese Godzilla que es la versión de SH Monster Arts de Bandai de lo que es Godzilla Ultima de esta película que está en Netflix y bueno pues es una lagartijototota de hecho a la fecha este es el Godzilla con la cola más grande que hemos recibido aquí en su casa Bison Toys y la verdad el mod está espectacular, está muy grande y créanme cuando les digo grande la caja es gigantesca, es una cajototota para los que tengan el Godzilla, bueno los normales los de SH Monster Arts, me refiero a los de Godzilla vs Kong o el Godzilla del 2014 ese tipo, la caja es del doble de tamaño de esas figuras para que tengan una idea del animalote que es este Godzilla Ultima y bueno pues aquí está, vamos a empezar a revisar esta figura me llamó la atención que incluye estas dos figuritas, bueno estos son robots, son chiquititos pero se supone que están a escala, uno de ellos me acuerdo es el Jet Jaguar la verdad el otro ya no me acuerdo como se llama pero bueno, uno es Jet Jaguar que es muy famoso y sale aquí en la película y en teoría están a escala así que así se vería, o sea bueno como pueden ver es un Godzilla pues bastante grande, ya comprado contra lo que son los robots los que salen ahí en la película, vean que chiquitos se ven comparado con la animalota este lagartijota favorita de Bison Toys, este Godzilla, aquí está y bueno aquí están estos dos que incluye, está padre, obviamente vienen nada más en color pues plástico así blanco, no traen, hubiera estado padre que vinieran pintados pero bueno pues también es una buena oportunidad para poner ahí uno a hacer su customización y pintarlos, pero vean aquí está, lo que creo que es, según yo este es Jet Jaguar pero bueno aquí está, seguro sale Jet Jaguar, nada más que ya la tiene un rato que la vi no me acuerdo y como vienen así, no recuerdo a detalle pero bueno, según uno de ellos es Jet Jaguar y bueno aquí está, vamos a ya quitarlos y adicional a incluye esta cabeza que es con, que abre el hocico pero pues no tanto, si lo abre bien pero no, no tanto y aquí se le pueden ver y fin, si estoy viendo que tiene como varias pues digamos tiras de dientes, vean no sé si aquí se ve, si ven que aquí tiene en medio, una, dos, tres, o sea este cuate está cañón viene muy bien la cabeza, vean que buena, que buen esculpido del rostro y la pintura y todo pues es un SH Monster Arts, ustedes ya saben amigos y bueno ya entrando aquí en la figura, vean, yo ahorita lo puse con el hocico así abierto que creo que es como muchos lo vamos a tener exhibido porque eso es lo que hace voy a mover la cámara, lo que hace distinta esta figura y es que abre el hocico bastante vean nada más que apertura de hocico la que se aventaron y bueno vamos a ver el detalle vean, ah pues aquí se ve más, miren que bueno aquí, aquí tiene hasta sus papilas gustativas o no, yo creo que esto es para lanzar el, lo que es el Atomic Blast, no, esto que está aquí y bueno aquí, aquí están lo que les digo las hileras de los dientes de su dentadura que tiene bastantes y vean la apertura del hocico como les comento es bastante grande se ve espectacular así este Godzilla, a mí me gusta más así, ya es cuestión de obviamente de gustos pero bueno y vean que bien está hecho aquí pues las escamas, toda su piel está muy bien esculpida o sea viene en tonos blancos y aquí trae como rojos, parece como si fuera arbolito y bueno aquí tiene sus garras, sus patas y bueno lo que les comentaba este Godzilla si trae una cola bastante grande más allá de lo normal o sea normalmente un Godzilla mide 30 centímetros y bueno pues este yo creo que ahorita vamos a ver cuánto mide pero bueno vamos a ver aquí la parte de las piernas ven que buena definición, trae sus garras, eso si muy limpias, no se ven sucias como acostumbran en los Godzilla el pecho, aquí está, por desgracia trae el mismo problema de siempre todos los SH Monster Art el huecote este horrible que siempre, no sé, por qué no pueden arreglar esto carajos o sea ni que fuera para tanto, o sea los Transformers tienen un montón de dobleces y todo y no salen con estas cosas, o sea yo nunca he visto un Transformer así que tengo unos hoyototes como estos de Godzilla y no se transforman, o sea no habría por qué, pero bueno vean la parte inferior, que bien, esto está muy bien, o sea esta parte aquí que padre se ve se ve así corrida pero se ve así como fuerte, como una armadura, eso está padrísimo y bueno pues vamos a pasar ahora sí a que vean la escala, voy a tratar de hacer la cámara más para atrás para que pues nos dé bien, bueno acercarnos un poco a la dimensión está difícil porque pues no da ni el toque, pega con el set, o sea mi set no es tan grande como para medir la, el tamaño de la cola, pero ah caray, no más, uy, sí, sí está grandísimo miren, hasta aquí me dan 54 centímetros de largo, o sea ahí todavía le puedo, yo creo que ha de medir ya bien así como 60 centímetros de largo, o sea el doble de tamaño de la cola de lo que es un SH Monster Art pues estándar, o sea de los de 6 pulgadas, así que este sí es un Godzilla grandísimo, trae articulaciones, pero bueno un Godzilla pues realmente no es una figura ágil, o sea es al menos en la parte de las películas clásicas japonesas y este es el caso, así que, o sea sí trae articulaciones, pero pues lava no, no, no son la gran cosa, o sea están bien a secas, las escamas les torban, entonces eso hace que limita las articulaciones, pero bueno sí tiene, o sea no, no, no es para, no es una figura así que, o sea la van a poder poner en poses padres de, da al alcance lo que es un Godzilla, no, o sea no, no esperen así la gran cosa, pero vean que padre se ve, la va muy contento con esta figura, vale mucho la pena, si son fans como nosotros, como en Bikesantos que somos fans de la lagartija favorita, van a estar muy contentos con esta lagartija, pues ya llegó, no duden, vale mucho la pena, está grandísima, esa es la palabra, está enorme de, en el tamaño de, el largo y de verdad ya nada más para finalizar vamos a ver la escala, pero bueno debe ser la estándar, sí efectivamente es la estándar de 6 pulgadas, así que en ese aspecto sí se conserva la escala de todos los demás, se va a ver en su anaquel, no se va a ver tan alta, eso sí muy larga, pero bueno, seguimos en contacto, ya saben tienen 3 meses sin intereses en entrega con DHL o con FedEx, es tarifa fija a nivel nacional, tarifa fija de 99 pesos, no importa donde vivan, así ya sea desde lo que es Mexicali hasta lo que es Mérida, se los enviamos por el mismo costo con DHL o con FedEx, tenemos una casa aquí en Ciudad de México, los invitamos a visitarnos y seguimos en contacto.